13 horas 22 minutos en la República Argentina. Nos vamos ahora en vivo a Jerusalén. Así es, donde algunas personas están realizando protestas en contra del gobierno de Netanyahu. Ahí vamos a compartir estas imágenes de los manifestantes antigubernamentales que continúan con esta manifestación que ya dura tres días frente a Neset. Así es, que es el parlamento allí en Jerusalén. Esto estamos viendo ahora es en vivo. Son los manifestantes antigubernamentales realizando la protesta que en total dura tres días desde el domingo y hasta mañana martes frente al parlamento, la Neset, allí israelí, antes de su receso pidiendo la renuncia del gobierno de Netanyahu y también la celebración de elecciones generales tras los ataques de Hamas del 7 de octubre y la consiguiente guerra allí en Gaza. Así es, estamos viendo los grupos de protesta, entre ellos algunos de los que encabezaron las manifestaciones masivas que sacudieron a Israel en 2023, organizan esta concentración, como decíamos, frente al parlamento, llamado Neset, así lo llaman allí, pidiendo unas nuevas elecciones para sustituir al gobierno. Los manifestantes también quieren un reparto más equitativo de la carga del servicio militar que obliga a la mayoría de los israelíes. Alrededor de 600 soldados han muerto hasta ahora desde el ataque de Hamas del 7 de octubre y la posterior guerra en Gaza es el mayor número de bajas del ejército en años. Según la cadena N12 News de allí de Israel, indicó que parecía ser la mayor manifestación desde que comenzó la guerra. Los sitios de noticias Aretz y Net dijeron que atrajo a decenas de miles de personas. Bueno, los manifestantes, como vemos, están ondeando banderas, corean algunas frases como elecciones ya. En Tel Aviv, algunas familias de los rehenes y sus partidarios bloquearon una de las principales autopistas para protestar por lo que calificaron de fracaso de Netanyahu en la devolución de sus seres queridos. Así es, el gabinete de Netanyahu sufrió críticas generalizadas por el fracaso en materia de seguridad por el ataque de Hamas contra el sur de Israel, en el que murieron 1.200 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes en Gaza. A ver, esto es clave, ¿no? Porque la guerra de Israel en el enclave palestino agravó una antigua fricción en la sociedad que también inquieta al gobierno de coalición de Netanyahu, que son las exenciones concedidas a los estudiantes judíos ultraortodoxos con respecto al servicio militar. Así que eso, y aparte otro tema vinculado también con el poder judicial, eran temas que estaban realmente con mucha fricción allí en Israel y que ahora se ven agravados estos temas por la guerra que comenzó el 7 de octubre en Gaza. Así es, el 31 de marzo es la fecha límite para que el gobierno presente una ley que resuelva un enfrentamiento de décadas en torno a esta cuestión. Como decía Santiago, y Netanyahu presentó la semana pasada una solicitud de última hora al Tribunal Supremo para obtener un aplazamiento de 30 días. Bueno, Netanyahu dice que confía en encontrar una solución, pero bueno, la realidad es que esto que estamos viendo ahora es en vivo desde Jerusalén y son varios manifestantes con protestas que comenzaron ayer y que se van a extender hasta mañana martes y que piden directamente la renuncia de Netanyahu. Protestas que como hicimos referencia también hace instantes, el año pasado ellas estaban en Israel contra la reforma del poder judicial que impulsaba Netanyahu y que ahora tiene que ver con la situación de la guerra en Gaza y nuevamente pidiendo la renuncia de Netanyahu.